Hola, yo soy Jeffer Williams y el día de hoy me van a estar acompañando en una competencia, bueno, un festival que se está realizando en el skate bar de mi ciudad. Entonces, en este festival vamos a tener competencias de roller, BMX y skateboarding y vamos a tener una presentación de street workout o calistenia y parkour. Entonces, así que acompáñame en este vlog. Un salto de precisión, un salto de precisión, el fin, el gol, estoy avanzando, salto de uno, Frankfurt, muy bien, el gol. Si habéis, contando el gol, muy bien, bien ejecutar, el salto de otro, y vuelve con un gato Frankfurt. ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias por te darme, te reunimos, celebrando la noventura extrema en la ciudad de Bucaramanga. Muchísimas gracias al Instituto de la Recreación, la GEDTU y el Deperto. Saludos, saludo. ¿Se pasó bien, hermanos? Bien. ¿Es un pinto de los graos? Eso, le llamo a Cangra. ¿Es un pinto de los graos aquí? ¡Abra, Cibet! ¡Abra, Cibet! ¡Abra, Cibet! ¡Abra, Cibet! ¡En la espina con el Bucaramanga! ¡Abra, Cibet! ¡Cuánto y 360! ¡Abra, Cibet! ¡Bonito, bonito! ¿Qué tal, guerreros? Nos encontramos hoy en el skate party San Martín. Vamos a hacer una pequeña presentación para la gente de BMX y de skate. Vamos ahí con los muchachos. Y nada, pólvora. Bueno, acá estamos con el campeón del barrio, Tato. Él era un cumballero cuando ya entrenaba calistenia de Warriors. Y pues, casualmente, nos encontramos hoy acá en el evento y vamos a estar haciendo una ronda de excisión acá con el NASA. Tato también era... Necesitamos, por favor. Calistenia de Warriors, Warriors, BMG. Puro pensionado hoy. Y bueno, allá está la barra y pues allá vamos a hacer la exhibición. Me muestra, me muestra. Acá está Oso. Me mara el calor, hijo de puta. Warriors, BMG en la calistenia. Bueno, estamos acá al mediodía. El sol está bastante fuerte. Vamos a ver qué sale. Y pues nada, a tirar ahí algo a ver qué sale. Te parece a ti, Tito, ¿no? Venga. Arranquemos. Bueno, ya estamos calentando. Hoy voy a estar detrás de la cámara, yo. Y pues nada, ya estamos calentando. Y aquí vemos al jefe, cuidad. Me hemos dicho. Dándole a todos esos muchachos. Al Downrip, al Freeway. Al DMT, vea. Al calistenia. Al DMT. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Hicimos un calentamiento. Y vamos a darle. Si me escuchan así es porque estoy enfermo. Me cogió el swing o no? No! Tomás que se ha dado más de cerca Si si, oye, oye, yo estoy para allá ¿Qué tal? Caucho, caucho Va el bro y después... Vamos Borjito Vamos Borjito Borjito Eso es, eso es Eso es Eso es Vamos Jefer Se fue Jefer Ay Vamos Daza Vamos Daza Vamos Daza Vamos Daza Epa No No Vamos Daza Lleva sin entrenar como 3 años Eso sí CH Riders Estameo por acá a la chiva Lleva más de 3 años sin entrenar De nuevo Me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo, me quedo Mientras le pongo Me quedo, me quedo Tira, no la caminos Preparación previa, se quita los zapatos para que los estáticos salgan. Salga, mortal, mortal. Bueno, ya acabamos de pasar, hicimos ahí una rondita y vieron los clips. Y pues nada, veas el resultado, el sol estaba tan fuerte, que como la barra está tan caliente, pues rompí callitos, pero bueno, nada, todo super bacano, aguanta volver a entrenar. Como siempre, para mí es... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Desde! ¡Dobre cara! ¡ Todos se ven. ¡La últimos dos Christmas! ¡Vamos uniendo, último truco, mi papá! ¡Vamos uniendo por toda la vida desde aquí! ¡Maldísimo! ¡Allá vemos a Marito! ¡Barskin, el S&Pombox! ¡Vamos, siendo lejana! ¡Recordemos que es indispensable para jugar más juntos, utilizar todos y cada uno de los montículos del parque! ¡Último truco, mi papá! ¡Vamos! ¡Excelente! 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 ¡Manejando las tranquilidades! ¡Barskin, el S&Pombox! ¡Manejando las tranquilas! ¡Infrentemente! ¡Manejando las tranquilas! ¡Barskin! ¡Gol! ¡No se puede llegar! ¡Francimiento! ¡Barskin! ¡Francimiento! Entonces ya nos vamos a despedir, espero que este video les hubiera gustado, que se pueda escuchar porque pues hay sonido de fondo, aparte que estoy enfermo, entonces vamos a ver si se escucha. Y pues nada, si les gustó este video no olviden dejar su comentario en la parte de abajo, suscribirse al canal que es totalmente gratis, no olviden seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo video, no olviden dar mucha vila y candela, chao, chao.